Estar pendientes a si Gonzalo Castillo es el próximo, así le congelaron las cuentas, a que cuando es que va a caer José Ramón Peralta, que porque nunca se habla nada de Donald Guerrero, etc. Ese tipo de cosas o de enfoque ha evitado que estemos pendientes a otro gran tema que puede arrastrarnos a una crisis social, así como la que se dio cuando Danilo Medina y Leónel Fernández decidieron enfrentarse sin ya procurar incluso las formas. Y me estoy refiriendo al debate, y este es el otro gran tema de República Dominicana, y lo estoy diciendo desde ahora en vaticinio. El debate o el desacuerdo entre Leónel Fernández, otra vez, pero en esta ocasión con Luis Sabinader en torno a una reforma constitucional. El expresidente dice que si se va a hacer por un tema de que se necesita garantizar la independencia de la Procuraduría y el Ministerio Público, citando al presidente Luis Sabinader cuando dice que estos no son temas que se pueden dejar a la buena voluntad de un mandatario, a lo que Leónel responde que según la Constitución, y cita las leyes en cuestión, la misma garantiza que el Ministerio Público y la Procuraduría son independientes, a pesar, ojo con esto, de que el procurador lo designa el mismísimo presidente. Aunque también tenemos que aportar y señalar a ese debate que en Estados Unidos de Norteamérica, país que en tantas ocasiones hemos tomado de ejemplo, allí también el procurador lo designa un presidente. Ambos están enfrentados en este tema. ¿Y por qué digo que este enfrentamiento puede arrastrarnos a una crisis social? Bueno, pues porque por ahí comienzan a moverse ya las fuerzas políticas y económicas de República Dominicana. Lo primero que tenemos que desterrar de manera categórica es el señalamiento de algunos diputados que dicen que la razón por la cual Leonel Fernández se opone a una nueva modificación constitucional es porque no quiere que le toquen su constitución del año dos mil diez, aquella que fue la de las corbatas azules que hizo en dupla con Miguel Vargas Maldonado. Pero eso, eso señores, es falso. Y esto no lo digo por defender a Leonel, sino porque el expresidente lo que está procurando es que no se utilice una nueva reforma constitucional para rehabilitar a Danilo Medina, porque esto, y aquí podemos ir directo al punto, esto perjudica los intereses políticos a futuro de Leonel, porque si rehabilitan a Danilo Medina, el voto del PLD en el dos mil veinticuatro volverá a estar dividido entre Leonel y Danilo. Y lo que anda buscando el expresidente Fernández es un escenario favorable en el dos mil veinticuatro donde el PLD se vea obligado a apoyarlo. Pero esa, digamos, imposición momentánea vendría sobre la base de que el candidato del PLD es más débil que Leonel y por lo tanto el partido como tal pudiese apoyar al expresidente. Claro, yo no estoy diciendo que sea así. Estoy describiendo el cálculo que está haciendo Leonel y la razón por la cual no le interesa en verdad que se reforme nuevamente la constitución. Pero además, y aquí viene una revelación. Luis Abinader ha hablado de que él haría doce, digamos, doce procesos internamente en esa constitución para reformularla. Estamos hablando entonces de que son doce los puntos que Luis Abinader va a tocar. Pero que sepamos nosotros, eso no ha quedado claro. ¿Y cuál es entonces el punto dentro de todo esto? Señores, uno de esos doce puntos, y quizás para mí en el juego del poder es el más importante, es cambiar el tema del cincuenta más uno para pasar en primera vuelta. Escuchen bien. Y reducirlo a un cuarenta y cinco por ciento. Repito, lo que está buscando en verdad el presidente Luis Abinader es que se rebaje del cincuenta más uno al cuarenta y cinco más uno el porcentaje requerido para ganar en primera vuelta. Esto le viene como anillo al dedo a cualquier presidente en ejercicio, más que a un candidato de la oposición, porque es una especie de chaleco antibalas o de salvavida o seguro contra algo que es muy natural una vez usted llega al poder, que es el desgaste. Y ese desgaste se traduce en un menor porcentaje del electorado que le endose su voto. Ese es el, digamos, esa es la gran jugada de Luis Abinader. Lo estoy diciendo desde ahora. Esa es la gran jugada de Luis Abinader. El tema que el de quitar o no, el nunca jamás, eso está ahí y todo apunta, lo vuelvo a reiterar, a que Danilo Medina se podría colar por esa vía, porque son muchas las variables políticas beneficiosas para Luis Abinader, teniendo a un Danilo Medina de candidato. Una de ellas es que el voto del PLD, o más bien el voto de la oposición, volvería a estar fragmentado. Esto sobre la base de que uno no ve forma humana alguna en la cual Leonel Fernández y Danilo Medina se puedan volver a entender. Y aquí le tengo, o les tengo en la parte final, otra primicia, señores. El sector económico empresarial que estaba con Danilo Medina está emigrando hacia la fuerza del pueblo. Los empresarios que le quedaban a Danilo lo están dejando solo, porque lo están viendo como un, como un, digamos, una palabra fea. Yo no la voy a decir. Vamos a decir más bien que lo están viendo como un inútil político, por el tema aquel, de que no conserva en sí la esperanza del poder. O sea, que no se trata solamente de diputados, senadores, o gente que se le va, sino empresarios que están dejando solo a Danilo Medina y se están yendo con el expresidente Leónel Fernández. Pero, recapitulando, recuerde esto que estoy diciendo hoy. La gran jugada de Luis con la reforma constitucional, bajar el asunto aquel del 50 más 1 al 45. Y está por ahí todavía pendiente el tema de quitar el nunca jamás, aunque también pudiese darse otra manera en la que Danilo Medina pudiese llegar a ser candidato presidencial. Y es el debate aquel de que si se aprueba una constitución nueva, pues entonces, al no tener supuestamente el tema aquel de que no puede perjudicar en términos retroactivos a los ciudadanos, sino que es a partir de entonces, pues, Danilo Medina estaría siendo juzgado a partir de esa nueva constitución. No es la primera vez que en República Dominicana se, digamos, se introduce ese tipo de debate. En particular, aunque no soy abogado ni jurista, nunca he estado de acuerdo con ese tipo de lecturas, porque lo único que han hecho históricamente es promover las reelecciones de, o la vigencia de un, de un político de manera forzada cuando ya históricamente el país no le necesita. Joven empresario, si ya estás en tu proyecto empresarial, recuerda que tienes que blindarlo jurídicamente, porque tú nunca sabes cuándo te pueden hacer un cambalache. Y para eso yo te recomiendo a CeproJura, expertos en asesorías e igualas jurídico-corporativas para que blindes tu empresa números en pantalla ahora mismo, para que te contactes con ellos referidos por impolíticamente correcto para que tengas tu descuento. Protege tus intereses, protégete tú con CeproJura. Cuando vayas a perderte en una estadía o circuito hotelero, tienes que hacerlo de una manera que, caramba, no tengas preocupación de que si te clonaron la tarjeta o un fraude bancario, etcétera. Y eso, sumado a que nadie te va a conseguir un hotel a un mejor precio. Solo te lo garantiza. Dos en uno. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Puedes comprobarlo así como lo hicimos nosotros. Y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% de descuento. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Hay un tema que ha acaparado la atención de la gente en las calles. Me parece que es normal. Y es la nueva ley que busca regular y prohibir el consumo de bebidas alcohólicas desde los vehículos e incluso al aire libre. Lo primero que tengo que precisar es que no tomo alcohol. Salvo una botella de vino con amigos en casa o compartiendo con compañía femenina. Fuera de ahí, soy enemigo de andar con alcohol, incluso digamos en los vehículos. Nunca he podido comprender humanamente cuál es la satisfacción y disfrute de vida de todo aquel que consume alcohol. En verdad lo veo como un hábito estúpido. Pero eso es, digamos, esa es mi apreciación personal. Debo hacer una desmarcación, separación de eso y el tema en sí. Es preocupante, y ya entrando en materia como analista, esto porque una vez más estamos hablando de imposiciones vía leyes del gobierno que afectan las libertades individuales. Yo me preguntaría de qué manera ha perjudicado al desarrollo de la República Dominicana lo que hasta ahora hemos visto en términos de consumo de bebidas alcohólicas. En verdad, no creo que eso haya sido un obstáculo, y se lo dice una persona que aborrece ese bendito hábito. Pero viéndolo objetivamente, no veo la necesidad de someter a República Dominicana a ese debate. A no ser que lo que se esté buscando sea otra cosa. Pero en esa línea yo no puedo dejar de tocar el tema de las libertades individuales. Una persona que decida, digamos, consumir alcohol al aire libre en la cercanía de su casa, en su urbanización, en su barrio, si usted le pone tiene una ley para que no haga eso, usted está básicamente exponiendo a esa persona a un maltrato policial. Porque lamentablemente eso es lo que termina ocurriendo en nuestro país cada vez que por una situación X se le restringe una libertad a la ciudadanía. Termina la misma siendo blanco de atropellos policiales porque los agentes no saben lidiar con eso. Y ven aquello como una oportunidad para darle a saber al otro quién es en verdad el que manda. Pero también es preocupante porque pudiera yo pensar que se trata de un falso debate. Me refiero con esto a que se somete a este tema buscando simplemente que la gente se concentre en él y olvidemos entre otras cosas que a partir del próximo mes la factura eléctrica nos va a llegar más caras sí o sí porque se desmontó el subsidio. Ese es el punto uno. Punto número dos para que no nos concentremos quizás en que este tema de los préstamos por un lado va a digamos contribuir a que exista una mayor presión para conseguir impuestos por nuevos impuestos porque una cosa va de la mano de la otra porque cada vez que tú vas a solicitar un préstamo a un organismo internacional tú tienes que llevarle un plan de dónde un organigrama de dónde es que tú vas a sacar ese dinero y casi siempre lo que se plantea y es mira préstame ese dinero que eso yo te lo voy a pagar de este impuesto que voy a crear para que ustedes entiendan por dónde anda la cosa. Hay otros tantos temas que en verdad me parecen más importantes que someter ahora el debate de si es propicio, pertinente, valedero, que en República Dominicana existan nuevas regulaciones al tema de las bebidas alcohólicas. ¿Por qué razón yo no hago una digamos homologación entre tener bebidas alcohólicas en un vehículo y usted consumir en el entorno de su casa por algo que me parece muy visible en cuanto a la diferencia? Bueno, en el vehículo usted puede lastimar a una persona mediante un manejo torpe, pero estando en su casa o en el entorno con una bebida, yo creo que usted me diga a quién usted va a lastimar a no ser que se haga una discusión y usted utilice la botella como arma, pero que usted esté bebiendo en el entorno de su casa no expone la integridad física de absolutamente nadie. Ahora, al volante sí. Ahí hay una situación que se puede ver que afectaría o que pone en riesgo a segundos y terceros, pero no es lo mismo. Por eso no es lo mismo. Usted perfectamente pudo introducir un proyecto de ley que plantea la regulación y prohibición de presencia de envases y bebidas alcohólicas en un vehículo. No era necesario expandirlo más allá y es ahí donde ese tema se convierte en un tema sospechoso y me huele más bien a falso debate. ¡Gracias!